Ese es un tema republicano en el que personalmente hacemos mucho hincapié de no vulnerar los mecanismos parlamentarios como las comisiones investigadoras, como la oportunidad que la minoría pueda convocar a sesiones de este tipo. No siempre ha sido así de parte del Frente Amplio. En este periodo ha abandonado en Cámara de Diputados la comisión investigadora que oportunamente se hizo por la Antena Arena. Lo propio cuando convocó el Senado de la República también por ese tema a instancias parlamentarias. La propia última convocatoria que hoy asume funciones de la comisión investigadora en el Senado de la República que el Frente Amplio definió no ingresar.